Las ondas de choque son ondas acústicas, que en el caso de la disfunción eréctil utilizamos ondas de baja intensidad y alta frecuencia, que se aplican en el pene para estimular la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos, que lo que van a hacer es restaurar el mecanismo de la erección. Las ondas de choque de alta intensidad se han utilizado desde la década de los 80 para el tratamiento de piedras de riñón y también de baja intensidad en procesos traumatológicos y de rehabilitación y fisioterapia.